Hola, ¿qué tal mis amigos que me están viendo a través de Noticias de Última Hora? Muy agradecido con su audiencia. Aquí llegamos con un nuevo video y un nuevo contexto de noticias en las últimas horas. Vamos a hablar a esta hora. Se van conociendo detalles de lo que ha sido en la última jornada la incursión de fuerzas ucranianas en la zona de Kursk, en Rusia, que por lo pronto, y según la información que han dejado las autoridades de Rusia, deja más de cinco decesos allí entre civiles, en el país que dirige Vladimir Putin. Rusia tuvo su revés al tratar de defender la zona de las fuerzas ucranianas. Allí se habla que un helicóptero K-52 Eligator fue destruido por un impacto de la artillería ucraniana. Según militares eslavos, diarios militares eslavos, también se conoce que la pérdida de Ucrania en esta mini invasión fue bastante compleja. Hassan Nasrallah, quien es el secretario general del partido chiíta Isbola, afirmó que los últimos ataques de sus grupos armados contra asentamientos en el norte de Israel no son todavía la respuesta al asesinato del comandante militar Fatschurk y del líder palestino de Amas, Ismail Haniyeh, allí en Irán. La respuesta está en curso en lo que ha dicho el funcionario del grupo chiíta. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó en las últimas horas que el nuevo líder de Amas, Yania Zingwar, es el principal responsable de decir un acto al fuego con Israel. A su vez, apenas se conoció la noticia del anuncio de Zingwar como nuevo jefe de Amas, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel apuntó, oiga, Israel Katz apuntó y ha instado a que se debe de eliminar rápidamente, lo dijo en sus redes sociales. Ante la inminente respuesta de Irán a Israel, Putin le ha pedido a Irán que sea moderado en su respuesta, minimizando al máximo los ataques a los civiles en Israel. De otro lado, Estados Unidos refuerza su presencia militar en Oriente Medio, entre otras acciones con el traslado de cruceros, destructores y aviones adicionales a la región, anunció en las últimas horas el secretario de Defensa estadounidense, Luke Austin. Y también vamos a hablar porque el gobierno persa ha confirmado que Rusia, su potente aliado, ha comenzado a entregarle sistemas de defensa aérea y radares luego de que Irán solicitar este apoyo armamentístico al Kremlin. Claro que esto es lo que está apuntando la publicación de New York Times y esto ya se ha venido confirmando. Así que los invito a que se quede hasta el final. Muchas gracias por el apoyo, es importante para nosotros su audiencia y también sus comentarios porque los leemos a diario. Los invitamos hasta el final y vamos a arrancar de una vez con la información. Damos paso a toda la información, noticias internacionales. Se van conociendo más detalles de lo que ha sido la incursión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la última jornada en la región fronteriza rusa de Kursk. Los residentes de Suzna, un asentamiento allí, comenzaron a publicar fotografías de la destrucción causada por los combates en curso en la zona fronteriza de la región de Kursk. Según las palabras del gobernador interino de la región, Alexei Smirnov, dijo que la situación aún es tensa. El cuartel general de las operaciones está funcionando a las 24 horas y hay combates en la frontera. Hay que destacar que esto fue en la mañana. No ha salido a esta hora que estamos grabando el video, en esta noche del 6 de agosto, no ha salido todavía un nuevo reporte por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Dice el diario Militar Eslavavia.pro que el corresponsal militar del VGTRK, Fbeni Poudumny, informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania están trasladando reservas a la frontera con la región de Kursk y que se están preparando para unas nuevas ofensivas. Según sus palabras, las fuerzas ucranianas estarían continuando realizando operaciones militares activas, lo que agravaría la difícil situación en la región en medio de lo que son los avances rusos en otros asentamientos y la captura de nuevos sectores para el ejército ruso. Se conoce, mucha atención, el helicóptero K-52 que habría tenido la misión de ir a atacar a las fuerzas ucranianas. Fue sorprendido. Uno de los helicópteros K-52 rusos fue derribado durante un intento de invasión por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania a atravesar la frontera rusa. Estamos hablando allí de Kursk. Lo que dice Yuri Kotenok, que es corresponsal militar allí en la zona de la línea de la frente rusa, informó que el enemigo intentó atravesar la frontera estatal rusa entre sectores utilizando las fuerzas de los grupos tácticos de compañía con el apoyo de tanques. El objetivo del ataque era penetrar el territorio ruso e introducir fuerzas adicionales en el avance. Kotenok también siguió declarando que las fuerzas ucranianas habrían perdido personal y bastantes vehículos blindados, lo que se confirmaría mediante datos de control. Sin embargo, las fuerzas ucranianas no han abandonado sus planes y están continuando intentando atacar en esta zona. Se observa, según esta información, hay pérdidas por parte de Rusia. El helicóptero K-52 fue derribado y la parte ucraniana distribuyó imágenes militares de los capturados de las Fuerzas Armadas Rusas. Según informes, el número de prisioneros capturados podría oscilar entre 7 y 10 personas de la línea rusa. En las últimas horas, este mismo corresponsal habría escrito, lamentablemente tenemos pérdidas, habla en la línea rusa. Un helicóptero K-52 fue derribado. El enemigo, en esta ocasión, habla de la Fuerza Ucraniana, ha publicado imágenes del personal capturado de la Fuerza Armada Rusa, según algunos informes. Y vuelve y repite que es de 7 a 10 militares el corresponsal Kotenok. La situación en la frontera sigue siendo extremadamente tensa, lo que están diciendo los editores del diario Avia.pro. Las fuerzas rusas, por su parte, continúa repeliendo los ataques, infligiendo importantes golpes al enemigo como resultado de los enfrentamientos. Las tropas rusas lograron detener el avance de las fuerzas ucranianas y evitar nuevos acercamientos. Las autoridades regionales también informaron sobre ataques con drones ucranianos en la carretera de Sutsa, al asentamiento de Velaya, distrito de Velovsky, como resultado del lanzamiento de un artefacto desde un helicóptero ucraniano. Dos niños resultaron colecciones, recibieron auxilios, y luego fueron enviados para ser examinados en un hospital regional de Kursk. El Ministerio de la Defensa ruso, en las últimas horas, ha corregido la información sobre esta operación en el canal de Telegram. El mensaje que hace poco de tres horas decía que el enemigo estaba siendo alcanzado por el fuego en la frontera de la región de Kursk. Y también mencionaba que anteriormente había dicho que los ucranianos se habían retirado de su territorio con pérdidas significativas. El Departamento Militar también publicó un video de la supuesta captura de la destrucción del equipo militar ucraniano en la frontera en la región de Kursk. Es lo que está aseverando a esta hora que estamos realizando la grabación de este video para ustedes. Los periodistas también de avia.pro pusieron a disposición estas imágenes que han mostrado los residentes locales de los ataques aéreos en Kursk, imágenes de aviones militares en el cielo y un automóvil con combustible ardiendo al costado de la carretera. El gobernador de Kursk, Smirnov, confirmó la información sobre los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania que querían penetrar en la región. Señaló que las fuerzas rusas tomaron todas las medidas necesarias para repeler el ataque. También el funcionario le pidió a los residentes que mantuvieran la calma y que confiaran en las fuertes de información oficiales. Entonces, repetimos, al parecer un helicóptero K-52 fue derribado durante el intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de atravesar la frontera. El ejército ruso dijo que una parte de los ucranianos allí en Kursk intentó mantener posiciones en una zona adyacente en la frontera, pero esta fue bloqueada por las unidades del ejército ruso. Los militares rusos siguen lanzando ataques contra los restos del grupo de sabotaje. El Ministerio de la Defensa también publicó en su canal de Telegram donde se confirma la derrota de los militares ucranianos. En las últimas olas, Hassan Nasrallah, secretario del partido chiita Isbola, afirmó que los últimos ataques de sus grupos armados con asentamientos en el norte de Israel no son todavía una respuesta al asesinato del comandante militar Fuatskhor y del líder palestino de Amas, Ismail Haneyer. Lo aclararon porque muchos medios internacionales criticaban el hecho de que si esta era la respuesta, pues literalmente era muy, digámoslo así, pobre. Entonces, el líder del grupo Hezbollah salió a aclarar esto, que no tenía nada que ver lo uno con lo otro y que por lo tanto está en curso la preparación de lo que va a ser la respuesta por parte de Irán. Voy a citar lo que ha dicho el funcionario Nasrallah. Se está preparando ataques contra Israel desde Irán, Yemen y Líbano. Seguramente se llevarán a cabo, afirmó Nasrallah, cuyo discurso fue transmitido por la cadena de televisión Almanar. Ha dicho, nuestra respuesta conjunta será fuerte, sensible y eficaz. Nuestra respuesta está en camino con la voluntad de Dios. Nuestra respuesta será fuerte, impactante y efectiva. Los días y noches siguen por delante de nosotros y esperamos el campo de batalla. La milicia chií no fue la iniciadora de la expansión del conflicto, también lo recordó. Ha dicho, mucha atención, no buscamos una escalada militar, fue una decisión del Estado hebreo, fue una elección, enfatizó. Ahora habrá días y noches de batallas contra nosotros. Nasrallah afirmó que los combatientes chiítas poseían el tipo de armas de cohetes que permitirían destruir varias fábricas militares israelíes en menos de una hora. El hecho de que los israelíes hayan estado esperando una semana a que tomemos represalia es parte de ese castigo. Ojo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha hablado en las últimas horas. El presidente de la federación se ha pronunciado en el eventual recrudecimiento de la situación entre Amas e Israel, junto con Irán, el grupo Hezbollah y aquí tenemos que meter a los hutíes. Esto es lo que ha dicho el líder del Kremlin para el país persa en las últimas horas. Le ha pedido al líder supremo de Irán, el ayatola Ali Hamenei, ojo, que la respuesta sea moderada por el asesinato del líder de Amas, Ismail Haniyah, y le ha aconsejado Putin al líder iraní no realizar ataques contra los civiles. Y este mensaje fue entregado directamente por el exministro de la defensa de Rusia, y el que ahora funge como consejero de seguridad de Rusia, que es uno de los escueros del Kremlin, y esto fue en una reunión con altos mandos iraníes en las últimas horas. Mientras, a esta hora que estamos grabando el video, la República Islámica sigue estudiando cuál va a ser la respuesta contundente contra Israel. Pero mientras tanto, escuchen porque el secretario estadounidense de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que el nuevo líder de Amas, Yania Zingwar, es el principal responsable de decidir el alto al fuego con Israel. Lo ha dicho luego de conocer su nombramiento. Él ha sido y sigue siendo el principal decisor a la hora de concluir el alto al fuego, por lo que creo que esto no hace sino subrayar el hecho de que realmente depende de él la decisión de conseguir o de seguir adelante con el alto al fuego. Fue lo que enfatizó el funcionario del país norteamericano durante una conferencia de prensa conjunta con el jefe del Pentágono, Luke Austin, y los dos ministros del gobierno australiano. Paralelamente, cuando ya estaba diciendo el grupo Amas, el nombramiento de Zingwar como nuevo jefe de Amas, salió el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, ha instado inmediatamente a eliminarlo rápidamente a las FDI. El nombramiento del architerrorista es lo que está diciendo en su cuenta de X. Katz, repito, el nombramiento del architerrorista Yania Zingwar como nuevo líder de Amas en sustitución de Ismail Hanijev es otra razón de peso para eliminarlo rápidamente y borrar esta organización de la faz de la tierra. Hamas eligió este martes a Yasser Zingwar, alto dirigente del movimiento en Gaza, como nuevo líder del buro político y esta designación se produce después de la eliminación del anterior, ya ustedes lo conocen, Ismail Hanijev en Irán la semana pasada. De otro lado, Estados Unidos, mucha atención a la portería norteamericana, sigue en pocas palabras metiendo, metiendo y metiendo más madera ahí al fuego. En las últimas horas, en la conferencia de prensa del secretario de los Estados Unidos y también con el jefe del Pentágono allí, Lut Austin habló y ha dicho que Estados Unidos está reforzando su presencia militar en Oriente Medio y que también están realizando otras maniobras en los que se cuenta traslado de cruceros, destructores, aviones adicionales para la región de Oriente Medio, es lo que había anunciado el funcionario. Dijo en una rueda de prensa, para mantener la presencia del grupo de ataque de portaaviones en Oriente Medio, ha dado la orden al USS Abraham Lincoln a que sustituya al USS Theodore Roosevelt a finales de este mes. También, según lo que ha dicho el jefe del Pentágono, Lut Austin, ha ordenado el envío a la región de más cruceros, se habla de más destructores que tendrían la capacidad de defenderse y defender a Israel contra misiles balísticos, y ha ordenado el despliegue de escuadrones de cazas en Oriente Medio para reforzar las capacidades de apoyo defensivo para Israel. Ahora, Irán, escuchen amigos, Irán ha lanzado hace poco una alerta de su espacio aéreo y ha publicado el gobierno persa que estará realizando ejercicios militares con el uso de misiles balísticos el 7 y 8 de agosto, que será entre las 11 y 30 y 2 y 30 hora local, y el jueves entre las 3 y 30 y 7 de la noche en hora local. Advertencias en medio de las especulaciones de Occidente a Israel sobre cómo se realizará el ataque, según lo que ha dicho Blinken, se realizará en dos etapas, y ojo porque en las últimas horas la noticia no cae bien ni en la OTAN ni en el Pentágono. El mismo gobierno persa ha confirmado que Rusia, su potente aliado, ha comenzado a entregar sistemas de defensa aérea y radares, luego de que Irán solicitara este apoyo armamentístico al Krenin. Claro que esto lo viene apuntando el diario norteamericano o occidental The New York Times. Esto ya está confirmado por parte de Trán y por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica sobre la entrega de las armas de Rusia a el país persa, y por eso pues ya muchos expertos pues le dan el entendido de que pues todavía no se ha lanzado el inminente ataque de Irán a Israel, es porque tal vez con todo lo que está pasando, el asesoramiento del país que dirige Vladimir Putin hacia el país de la Ayatola, Ali Khamenei, prácticamente pues se está preparando, porque según lo que dijo en las últimas horas el líder del grupo Hezbollah, la respuesta va a ser eficaz y para eso se están preparando. Vamos a ver en qué queda toda esta novela, vamos a ver, solo nos queda orar y pedirle a Dios que esto no repercuta en una tercera guerra mundial. Por favor hay que orar para que haya sensatez en los gobernantes y para que todos estos conflictos amainen y dentro de poco se puedan acabar y volver a la paz mundial. De lo contrario es muy difícil porque ni por un lado ni por el otro muestran esos visos de querer echar para atrás lo que es la escalada inminente que se viene. Gracias amigos, los dejamos hasta acá, los invitamos a que nos dejen su comentario, gracias por el apoyo, les decimos gracias, gracias, gracias y nos escuchamos en el próximo contenido con más información.